Este asunto, cuando usted dice a los carteros que hagan el esfuerzo de entregar todos los votos a pesar de sus jefes, o cuando ahora me dice usted por qué han tardado tanto la dirección de Correos en poner los medios necesarios, ¿está usted insinuando o afirmando que la dirección de Correos ha tenido algún interés en que no se repartieran a tiempo los votos por Correo? Mire, la dirección de Correos, en mi opinión, es incompetente. Y desde luego, si dependiese de mí, este señor estaría cesado hace mucho tiempo. Conozco esa compañía, la he presidido durante tres años y dejé una cuenta de resultados de 100 millones de euros de beneficios.